Y por fin, por fin, se destaparon las dudas que existían sobre el candidato al partido de la revolución, perdón, partido revolucionario institucional, porque mire usted, el Comité Ejecutivo Nacional informa que Alejandro Murat Hinojosa será registrado el próximo 2 de febrero como aspirante a la gubernatura del Estado de Oaxaca por decisión unánime de los sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo a la convocatoria publicada el 23 de enero del presente, tal como se estableció en el Acuerdo de Unidad por el Futuro de Oaxaca, se garantiza la cohesión de las principales expresiones partidistas para asegurar el triunfo el próximo 5 de junio y formar un gobierno incluyente que dé respuesta a las necesidades de la población e impulse la modernización en el Estado. Les estoy leyendo textualmente el comunicado que envía el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es un comunicado oficial que ha llegado aquí a la mesa de redacción de MVM Noticias de la Noche. Les sigo leyendo, el exdirector de Infonavit cuenta con el perfil que se requiere para cumplir ese objetivo por su juventud, su formación académica y experiencia legislativa y en la administración pública. El licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por el ITAM, el maestro en Derecho por la Universidad de Colombia en Nueva York, también fue colaborador del Premio Nobel de Economía. Joseph Stiglitz tiene estudios de especialidad por la London School of Economics y en el año 2000 se graduó con mención especial de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres del Reino Unido. Previo a su nombramiento como director general del Infonavit en el 2013, fue designado coordinador de vivienda en el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. También fue diputado federal en la 69ª legislatura, la de 2003 a 2006, presidente y creador de la Comisión Especial de Competitividad y Desarrollo Regional. También ha sido consejero político nacional y del Distrito Federal dentro del PRI. También fue director general del Instituto de la Función Registral y director del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Al comunicar la decisión, el SENDEL PRI desea expresar el más amplio reconocimiento a Eviel Pérez Magaña, Mariana Benítez Tiburcio, Alfonso Gómez Sandoval, Samuel Gurrión Matías, Martín Vázquez Villanueva y a Javier Villacaña Jiménez. Todos ellos, cuadros destacados del partido con suficientes merecimientos que honran el acuerdo que firmaron. Y han dado un ejemplo de compromiso con el futuro de su Estado y de su sólida militancia priista. El PRI reconoce de manera muy destacada al dirigente empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, por su interés en participar como ciudadano simpatizante del Partido Revolucionario Institucional. En el proceso de selección de nuestro candidato, con la seguridad de su aportación a la modernización de Oaxaca, será ampliamente valorada por sus paisanos. Será en la convención de delegados que se va a realizar el próximo 25 de febrero, donde los sectores representados por la CTM, la CNOP y la CNC, las y las organizaciones nacionales de movimiento territorial, Red de Jóvenes por México y el Organismo Nacional de Mujeres Priistas, que ratificarán su compromiso de apoyo a la aspiración de Alejandro Murat Hinojosa. Termina así, termina así el comunicado que emite el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el que informa que Alejandro Murat será registrado el próximo 2 de febrero como aspirante a la gubernatura del Estado de Oaxaca, por decisión unánime de los sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, esto de acuerdo a la convocatoria publicada el 23 de enero del presente año. Así están las cosas, está definida, definida ya la candidatura prácticamente, pues a esta posición de todos los sectores, de todas las organizaciones que conforman al Partido Revolucionario Institucional y está pues develado, develado ya el nombre de quién será, del quién será el abanderado, el abanderado del tricolor en las próximas elecciones para nombrar gobernador del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!